Cierran los servidores de Flight of the 13 Si, bueno Cerramos el tema político Más allá que en Estados Unidos, recordemos Hay elecciones Y el querido Jason no debe estar muy contento Porque le van a cerrar los servidores Oficiales Pobre Jason Un juego que está Semi muerto Entonces no estaría tan triste que decirlo Desde hace años Desde hace años Si, hace años que la gente juega Muy pocas personas, creo que en torno a 500.000 personas Pero entonces No a nivel mundial A nivel mundial deben ser más Pero si es difícil Encontrar partida No es nada fácil Aparte No es poco habitual encontrarte hackers No, no ¿Cómo que no es poco habitual? Claro, no es poco habitual, es bastante habitual Ah, claro Porque Vos estás queriendo jugar bien sidor y bien tranqui Y después Pum Hacker Así que La verdad que Una pena Porque el juego Prometía y promete Pero me parece que La desarrolladora No le dio El trato que debió No Porque Obviamente Como piensan todas las desarrolladoras No lo hacen Por la calidad De sus corazones El dinero es dinero Aprende algo Dinero Habría dicho un rapero famoso Tal cual Si no le genera Ingreso Obviamente que no va a cerrar Pero me sorprendió la parte que vos dijiste Que hace años que viene muerto Si, es que hace años que viene muerto ¿Y cuándo no lanzaron el juego? Y el juego A ver Dame un segundito No me acuerdo bien Si fue 2016 o 2017 26 de mayo de 2017 Perfecto 2017 Si, es un juego que prácticamente Nació muerto ¿También? ¿Por qué? Porque Más allá de las bromas Que sabemos que Jason En realidad es un muerto viviente Pero No, no, no No, no es en chiste Pero Si, tal cual El juego Prácticamente hace Dos años Ya No lo jugaba mucha gente Y llevaba Un año menos En el mercado O sea que ¿Y funcionaban bien los servidores? Por lo menos De la gente que quiso jugar Diría yo que si Al menos no tengo noción De mal funcionamiento Pero Como te digo Temas hackers No han lanzado Demasiadas actualizaciones No han agregado Muchas cosas Es como que Se termina volviendo Repetitivo el juego No, ya directamente Cuando no le dan No le dan La importancia necesaria Al juego Como para que no se Mantenga Aparte La poca comunidad Que hay Tengo entendido Que es bastante tóxica O sea directamente Contra la comunidad Tóxica Entonces Es como que No tiene muchos Aspectos a su favor Más allá de que Por supuesto El juego no está Nada mal Te da la posibilidad De jugar con Jason Vas cazando Supervivientes Pero Bueno Por medio de los Foros oficiales GAM Media Anunció que los servidores Dedicados de Friday The 13 Dejarán de existir De acuerdo con la compañía Esta característica Del online Desaparecerá Con una actualización Para el juego Que llegará Antes de que finalice El presente mes Hablamos de noviembre Es importante señalar Que esto no significa El fin definitivo Del juego Lo que pasa Es que regresará A su sistema De emparejamiento Original El cual funcionaba De peer to peer Además La base de datos De los servidores Seguirá activa Por lo que Seguirá funcionando La progresión Eso sí Ya no va a haber Más soporte El parche Que llegará En noviembre Será el último Anuncia GAM Media El equipo Ha estado trabajando Arduamente En completar Arreglos Por un largo rato E incluirlos En el parche final Otro punto importante Es que los foros Oficiales Van a cerrar Por lo tanto Los usuarios Van a poder consultarlos Pero no Participar en ellos La verdad Cada vez que se ganan Un juego Yo como que Digo Que garrón Pero Ahí va un tema Que se puede unir Con otro Que es medio polémico Sí Pero nosotros Hablamos de la piratería Dije la palabra con P Sí Dijiste la palabra con P ¿Qué pasa si Aplicás La palabra con P En juegos Que ya no tienen soporte? O sea Vos decís Servidores no oficiales Servidores no oficiales Y que no tengan Más Más soporte No lo descarto Porque o sea Los servidores no existen más Uno Dos No tiene más soporte el juego Correcto ¿Te gustaría comprarlo? ¿Qué pasa si te pasa algo después? Nadie te va a responder tu duda O tu inquietud Y la verdad que no Ahí yo por lo menos diría Que ahí si lo piratería el juego Sí Sí A diferencia de Por ejemplo Dead by Daylight Que me parece que es un Juego que todavía le queda Tela para cortar Y para mí que Se sumó Además que no lo juega nadie Que te apareció Dead by Daylight Que tiene la misma temática Y ojo que creo que es una buena noticia Para Dead by Daylight esta Porque no me sorprendería Porque si cierra acá Puede llegar a aparecer Un personaje jugable En Dead by Daylight Tal cual Que es un personaje Que lleva esperando La comunidad de Dead by Daylight Bastante tiempo ¿No está Freddy? Está Freddy ¿Cómo puede faltar Jason? Por los malditos derechos Claro ¿Puede ser? Los derechos Que es el problema Sí, sí, es una cuestión de derechos Igual Reíte Pero inclusive Friday The Third Thing Perdón en inglés Lo manejo muy bien No hay problema O Viernes 13 En español Viernes 13 También ha tenido problemas de derechos O sea Es Bastante curioso que Tengas el nombre Tengas al personaje Y aún así Tengas problemas de derechos O sea que No sé ¿Qué ha hecho Ganmedia De estos años? Porque claramente Las cosas No las hizo bien Y no Porque ya cuando El juego que vos desarrollaste No lo quieres jugar más Y no te lo quieren comprar más nadie Y le cerrás los servidores A la poca comunidad que hay Ahí te sepultaste vos solo Sí Te sepultaste vos solo ¡Gracias!